El pasado mes de septiembre, al inicio del curso, en redes sociales hubo una campaña de diferente alumnado sordo reivindicando su derecho al acceso al aula mediante el servicio del intérprete de lengua de signos. Es una campaña que aún hoy por hoy continúa. Alumnos que llevan tres meses que todavía no cuentan con ese recurso en el aula. Además, a esa campaña se unieron otro alumnado sordo que sí que tenía intérprete de lengua de signos, pero no cubiertas todas las horas de interpretación. Ahora me gustaría poner nombre a estas situaciones y voy a hablar de Paula, una chica sorda que quería realizar el ciclo de integración social. Se matriculó, pero le denegaron el servicio de interpretación de lengua de signos. Paula, esta chica sorda, ya no le queda otro recurso que la lectura labial en el aula. Pero no sé, señorías, si les romperé un mito, pero les voy a explicar cómo funciona la lectura labial. Del 100% de la información puedes captar el 25%. Con el contexto puedes inferir un 50% y el 25% restante, señor ministro, es suerte. Suerte, pura suerte. Imagínense a mí, sin intérpretes de lengua de signos, si tuviera que estar horas y horas en este pleno intentando entender a sus señorías. Es una tarea imposible, así se lo digo. Si no ha quedado claro, les voy a hablar de otra alumna sorda que se llama Maya, que sí que cuenta con el intérprete de lengua de signos 10 horas del horario lectivo, porque tiene que compartir la intérprete con compañeras y compañeros sordos. Significa, señor ministro, ¿qué asignatura elegiría entender usted al 100%? ¿O acaso no todas las asignaturas son igual de importantes? Creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en la igualdad de acceso de una educación para todos y todas. Creemos que Maya y Paula tenían derecho a ese intérprete de lengua de signos en todas las horas. Esto tendría una solución muy simple, dotar de recursos la figura profesional del intérprete de lengua de signos. Gracias por ver el video.